Hola, mi nombre es Liliana, soy de la ciudad de Pirané que está a una distancia de 110 kilómetros de Formosa capital. Tienen sus inicios por 1910 con la llegada de los rieles al kilómetro 109 del ferrocarril Formosa Embarcación. Su fundación es el 21 de noviembre de 1912 y el nombre proviene del guaraní, Pira que significa pez, Ne que significa hediondo. Esto debido a las prolongadas sequías de la época y la muerte de los peces, así adopta ese nombre. Tiene una población de 65.000 habitantes, su fuente de ingresos es la actividad comercial, maderera, industrial, agrícola y ganadera. Como fiesta tradicional cultural se realiza en noviembre del Festival Provincial del Folclore y somos sede del Precosquim, que estamos también muy orgullosos de ello. Es una ciudad muy tranquila, donde se podría decir, nos conocemos entre todos, sí, tenemos temperaturas muy altas y tenemos el famoso viento norte. Como patrona tenemos a Santa Rosa de Lima, en la sede parroquial que está situada en el corazón de la ciudad, la cual se celebra cada 30 de agosto. Es una verdadera fiesta para toda la filigresía católica. Nuestra parroquia cuenta con 49 comunidades, que alcanza también a las colonias de la zona, con fiestas de otros patronos como son San José Obrero, San Antonio, Virgen de Cacupé, San Cayetano. En principio contábamos con la presencia de sacerdotes franciscanos, luego sacerdotes de la Consolata y hoy ya sacerdote de la diócesis, que quien nos acompaña en este tiempo es el padre Luis Canesín. Así que, bueno, sin más que agregar, los esperamos con los brazos abiertos a todos los que quieran visitarnos. Muchas bendiciones y un abrazo sobre Cristo.